¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vamos a dejar las mariposas Vamos a dejar las mariposas ahí para que valga madre Y vamos a jugar una partidita random A ver qué sale ¡Tengo huevado! ¡Tengo hueva, señores! ¡Tengo hueva! Me propongo a rebasar mi récord de la arena de los muridos muy pronto, solo en cines Pero tengo hueva, güey O sea... Sería otro día Y toda la gente ¡Y Doc! ¿Cuándo vas a hacer stream? Pues no sé cuándo vas a hacer stream Mi internet es horrible, lo siento Se pausia mucho Hace cualquier misión de estas y pues... ¡A la mierda! Bueno, hablemos de Five Nights at Freddy's, señores Y es un proyecto que estoy subiendo con mi hermano Que... Voy a estar subiendo de vez en cuando O sea, quizás uno diario Hasta que nos acabemos el juego Y recuerden, señores Es mi intento Y luego su intento Y así hasta que nos acabemos el juego Porque se cortó la última parte No sé por qué Mi hermano me... Me obligó a usar Bandicam Que es un nuevo... Pues... Algo nuevo para mí, ¿no? Entonces cuando lo usé De plano no supe ni qué pedo Y dije, o sea, es que bueno Vamos a usar Handicap Candicap Esa pendejada Porque me lo... Porque me lo ordenó Porque me lo ordenó Pero realmente yo no quería, señores Él me obligó Le voy a tener que... Neta, güey Tienes que comentárselo a alguien Alguien que le tengas confianza, güey Que te obligan Es algo que no quieres, güey Qué gacho No, mentiras Es decir, señores Que qué feo Qué feo que se haya cortado Pero tenía la despedida y todo Pero les iba a decir, señores Que... Que voy a seguir subiendo Finance Freddy Porque no solamente uno Sino más de 10 personas Me lo habían pedido Y con 10 personas Me refiero al mismo cabrón Con cuentas diferentes Mentiras Y pues ni modo, señores Hay que... Hay que subir un poquito De esa pendejada Porque ya viene Finance Freddy 3 Y no sé si sepan Pero yo soy fanático De Finance Freddy Así, yo lo juego O sea, yo lo juego Y por lo juego Me refiero a que jugaba Que jugaba el 1 Y nomás el 1 El 2 nunca lo había jugado Y fue una bonita experiencia Jugarlo con mi hermano Porque... Porque está cabrón Y... Y me da hueva hacerlo solo Me da hueva hacerlo solo Porque sé que voy a filear Muchas veces Es que que me ayude O sea, porque a la verga Le es un pro Aparte... Aparte de ser bronca O sea, yo creo que... El... El... La calidad de los videos Va a subir Si tengo alguien conmigo O sea, porque... No, que eres bien chingondo Que a la verga Sí, güey Pero son puro pedo Ustedes son bien convencieros Gente, yo sé que son bien convencieros Porque vienen y me escriben En los comentarios ¡Doh! Eres el mejor Y que a la verga Entonces... Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso De los fanboys Que no son fanboys Que son pura gente Que no más le gusta el juego Y que la verga Mucha gente dice ¡Doh! Que eres la verga Y que amo tu... Y que amo... Te amo Y tu forma de ser Y... ¡Qué pe... ¡Güey! Thanks ¡Güey! ¿Qué es esto? ¡Drey! ¡Drey! ¡Ven a ver! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira lo que me dieron! ¡Verga! Güey Aquí se ve una de esas madres Bua la verga ¿Qué es esa madre? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué es una p... ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¡No mames! Véndeme a la mejor ¡Wey! ¡Esta madre no debería existir, güey! ¡No debería existir! ¡La tengo yo, güey! Pero pues ya ni pedo, ¿no? Ya la tienes ¿Ya qué? Ahora te falta encontrar Los restantes ¡Pero no mames! ¡Son 10 partes! ¡Son poquitas, hombre! ¡Son poquitas! ¡La miniguna dan 8 partes! ¡Estas son 10 partes! ¿Y qué es esto? ¡Vale! ¡Ya! ¡Sigue con tu gameplay! ¡Sigue con tu gameplay! ¡Wey! ¡Ah! ¡Wey! ¡La tengo que construir, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La tengo que construir, güey! ¡Ey! ¡Wey! ¡La tengo que construir, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, pichi? ¡Tengo que construirla, güey! ¡Tengo que terminar esta misión! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡La necesito! ¡Lo necesito! ¡Wey! ¡No chingues, güey! ¡En serio! ¡Mira un coche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de gritar, tranquilízate, sí, güey! ¡No! ¡No vas hablando! ¡No, no! ¡A la verga, no! ¡Lo necesito! ¡Wey! ¡Pero ya, sí! ¡Quítanse! ¡Arruinen mi momento! ¡Arruinen mi momento! ¡Ábranse, pinches zombies! ¡Necesito eso, güey! ¡Necesito! ¡Lo necesito, güey! ¡Lo necesito! Lo que le quiero decir que vi videos de otro vato y le comentaba lo mismo a la misma persona. ¡Sin fin! ¡A la verga, pinches convencieros! ¡Wey! 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 ¡A la verga, pinches convencieros!